La consulta refiere a cómo ha sido la semana Quienes no están disponibles En principio parece Fontanini y Moreno Y bueno, si tenés el equipo confirmado Sí, buenos días para todos No, la semana la volvimos a reanudar Tratando de corregir Muchas situaciones que el partido pasado Notamos que no están costando Sobre todo en la tenencia de pelota En mantener una regularidad dentro de los 90 minutos Así que la tomamos nuevamente con mucha responsabilidad Sabiendo que a este campeonato Le tenemos que dar la importancia que se merece Porque es un campeonato importante para nosotros Lo vamos a tratar de jugar siempre con lo mejor que veamos en la semana Y con respecto a los jugadores Fontanini, un jugador que en los últimos 30 días Se ha venido inyectando casi todos los días Porque venía con una sobrecarga Con algo en el isquiotibial Entonces, bueno, hay un momento como para ver si Si le damos una o dos semanas Para ver si se puede recuperar bien Y tenerlo en plenitud de ahí en adelante El caso de Aníbal Moreno También, todavía no lo pudimos recuperar De esa molestia muscular que trajo de la selección Hoy estuvimos hablando conjuntamente con el cuerpo médico Y es muy probable que el lunes ya se ponga a disposición de nosotros Así que de ahí en adelante lo vamos a tener Y después creo que el plantel está bien Está en todo en condiciones Con respecto al equipo, primero te pregunto si es Pared y Calegari O aparece Freites Y en cuanto al medio Bueno, la especulación menos periodística Es que podría salir un volante Y que entra un delantero Poniendo nombres concretos Requiena leal los apellidos que se mencionan Te pregunto si es así Sí, con respecto a Freites y Francisco González Se nos complicó en esta semana Porque por suerte ellos están en la selección No lo tuvimos en toda la semana Recién lo vamos a tener mañana Y el partido lo tenemos el viernes Así que lo vamos a esperar Hasta mañana a la mañana A ver cómo vienen Y si lo podemos acoplar rápidamente A lo que nosotros queremos Con respecto a la inclusión de un delantero Por un volante O el cambio de esquema Es algo que lo hablamos La verdad que no lo puedo confirmar todavía Pero puede ser leal O también puede ser otro De los delanteros que tenemos nosotros Hemos probado con varios El grupo está bien El grupo sabe la importancia Que va a tener para nosotros Este nuevo campeonato De tratar de dejar siempre la mejor imagen De tratar de buscar siempre Un crecimiento futbolístico Una idea Así que vamos a esperar a mañana Que realmente tengamos a todos los jugadores Incluidos los que van a venir De la selección Y tratar de confirmarlo a último momento Héctor, por lo que decís Deduzco que en el fondo Calegari puede ser el reemplazante de Fontanini Sí, sí, Calegari va a ser el reemplazante de Fontanini Junto con Teo Paredes Y bueno, después tenemos que definir De ahí en el, del medio para arriba Algunos nombres Bueno, conocés Gimnasia Hace muy poquito jugaste Un partido raro Sobre el final terminaban perdiendo 1 a 0 Bueno, y se viene un rival Que en la tabla de promedios es directo No tiene nada que ver el promedio ahora Pero que en definitiva Los dos con campañas parecidas Que les costó Dos equipos muy irregulares en la previa Sí, sin lugar a dudas Que Gimnasia lo enfrentamos hace poco Creo que más allá del error que cometimos En el último minuto del partido El planteamiento que habíamos hecho defensivamente Había salido bien Lo habíamos, supimos contenerlo Sabíamos que jugaban pelotazo largo Con dos delanteros fuertes Como son Silva y Hurtado La verdad que había salido bien Tenemos que cometer menos faltas Ellos nos perjudicaron con tiro libre a favor Con córner a favor Sabemos que cerca de nuestra era Tenemos que cometer menos falta Y lo que hemos trabajado mucho Ha sido la profundidad ofensiva Creo que fue un partido En donde tuvimos tenencia de balón Supimos tenerla Pero en los últimos metros Nos costó mucho lastimar Así que bueno Hemos trabajado eso durante esta semana Héctor, hace un ratito dijiste Que tenías que analizar Y todavía ver Que vas a poner lo mejor Del equipo para enfrentar a Gimnasia Que estás viendo Los jugadores que estás buscando Que te convenzan Para ponerlos en la posición Y como está el ánimo del plantel El ánimo del plantel Está siempre bien Tratando de seguir creciendo Son conscientes del lugar que ocupan Entonces siempre Están con mucha motivación La verdad que Son jugadores que contagian Que siempre tiran para adelante Y lo que estoy buscando En los jugadores Es sobre todo eso Lo que nos faltó El partido anterior Con Gimnasia Que nos faltó profundidad Entonces estoy tratando De buscar un poco De uno versus uno ofensivo De ser un poco más explosivo Ofensivamente Eso es lo que estamos tratando De buscar En estos últimos días Héctor, van a iniciar Una competencia En la cual los resultados No van a influir En la tabla de los promedios Esto puede hacer Que se suelte un poco El equipo Que se saque esa mochila Esa idea De que tiene que sumarse Y se piense un poquito más En el juego Y no tanto en el resultado Si, bien Van a querer siempre ganar Si, seguro Yo digo que El jugador profesional Se tiene que sacar Siempre la mochila encima Siempre tiene que estar preparado Para jugar Y afrontar Los altos compromisos Yo creo que este plantel Ha tenido momentos Hemos tenido momentos Acá de local Difíciles Con el entorno Que el equipo Realmente Mostró carácter Mostró mucha personalidad Lo ha sacado adelante Y a veces De visitante Con mucho menos presión Con mucho menos entorno Con mucha menos gente Nos está costando Un poco más El tema de la tenencia De la solidaridad Dentro de la cancha Estamos tratando De mejorar Todos esos aspectos Lo estamos hablando mucho Lo trabajamos más todavía Así que Ojalá El equipo Encuentre Esa fluidez De juego Esa soltura Para manejar la pelota Para consolidarse En las posiciones No ser tan estático Cada uno en su posición Tener mucha más movilidad Y encontrar ese juego Que por muchos momentos Lo hemos tenido Durante este campeonato Y por muchos momentos También lo hemos perdido En la playa Ante Huracán Dijiste que no había plazos En cuanto a tu continuidad Pero en la semana Los dirigentes dijeron Y confirmaron Que van a buscar Un nuevo entrenador Esto Lo hablaste con ellos ¿Pensás que es definitivo? O que quizás Todavía tenés alguna chance De continuar La verdad que con ellos Hablo mucho Pero este tema No No lo he tocado Tampoco Me interesa mucho Tocarlo Porque Yo quiero seguir Partido tras partido Haciendo las cosas Lo mejor posible Tampoco quiero decir nada Ya lo dije anteriormente Que Que pueda interferir En la toma de decisiones De ellos Quiero que estén tranquilos Que tomen la mejor decisión Por el bien del club Ellos saben que uno Siempre va a estar acá Para ayudar Entiendo el momento Y nada Realmente Dejarlo a ellos Con la lucidez Para que puedan tomar La mejor decisión Posible En beneficio De la institución Héctor Volviendo al partido Del día viernes Si cree Que va a ser Muy parecido Al último Que se jugó Un partido Más Trabado Con Nube Teniendo un poquito Más la pelota Gimnasia Cerrándole los espacios O cree que más o menos Gimnasia puede plantearle Un partido Muy parecido A lo que fue El último ante Colón Donde fue Atacó Y generó muchas llegadas Y después quería preguntarle Sobre Lionel Ferroni Se lo ha visto Muy inseguro En los últimos dos partidos Y muy flojo Su actuación Si pudo Hablar con él Si pudo preguntarle A ver que Es un jugador que Normalmente Siempre pasa bien Al ataque Pero en los últimos partidos No ha pasado mucho Si, con respecto A Gimnasia Es un equipo Que se está acostumbrando A jugar 4-1-4-1 El otro día Jugó de esa manera Más allá de que Su otro delantero Silva Estaba con 5 amarillas Y no jugó A lo mejor Nosotros pensamos Que puede estar La inclusión de él Contra nosotros Jugaron Primer tiempo 4-4-2 Nos esperaron Y el segundo tiempo Jugaron 4-1-4-1 Y también Nos esperaron Yo Me imagino un partido Muy parecido Más allá de que Ahora ellos van a tener A Farabelli Que es un conductor Que en su momento Contra nosotros No lo tuvieron Pero también Va a ser diferente Porque estos son Partidos de 180 minutos O sea Acá no se va a definir Todo en este primer partido Los dos equipos Saben que Van a tener A la semana 90 minutos más Así que en ese aspecto Me parece que va a haber Una diferencia Importante Con respecto a Leo Obviamente Que hablamos mucho Con él Porque sabemos La clase de jugador Que él Que es También sabemos Que por momentos No la está pasando bien Y bueno Tratar de corregirlo Le hemos mostrado Algunas cosas Para que No vuelva a cometer Los mismos errores Y bueno Es un jugador En el que confiamos Recién lo marcaba 180 minutos Este formato de copa La validez De el gol de visitante Incentiva A buscar justamente La apertura del marcador O puede ser Que el hecho De definir el coloso Te cambie El formato de partido Nosotros no vamos A variar Nuestra idea Y la idea nuestra Siempre es Tratar de buscar El partido Tratar de De jugar en campo rival De instalarnos ahí Después hay veces Que el rival No lo permite El rival Te gana la posesión Y eso se nos complica Pero Nuestra idea Es tratar de buscar El partido Desde este primero Y después tratar De definirlo Acá en el coloso Y ojalá Podemos venir Con una diferencia Maxi y Formica Serán parte Estás pensando La posibilidad Y consultarte Dijiste que es una copa Importante Pero bueno Saber que Que grado de importancia Le dan ustedes O vos particularmente Para el equipo Maxi y Formica Están dentro Del once titular Si no pasa nada raro Están ahí adentro Y le damos La mayor importancia Es todo lo que tenemos O sea Nosotros estamos jugando Esta copa Para nosotros Lo más importante que hay No tenemos otra competencia Los jugadores lo saben Y estamos tratando De poner lo mejor Para darle Realmente la importancia Que se merece Héctor Ante Banfield Se los vio algo perdidos A Rivero Y a Cachabuve En esas posiciones Que ocuparon Teniendo en cuenta eso ¿Es probable Que cambies Y que vuelvan a estar Ellos dos Solamente en el medio campo Y sumes a Leal? Esa es una de las posibilidades Que vuelvan a estar Ellos dos Como venían antes Y sumemos un delantero No sé si es Luis O es otro Porque vienen bien Yo creo que Requena Lo hizo bien Estos dos partidos Eran partidos difíciles Para debutar Me parece que estuvo A la altura Uno siempre quiere más Obviamente Pero son chicos Que tienen que ir De menos a más Pero a lo mejor Volver a A esa Posición que tenía Tanto Brian Donde se Se acomodó mucho mejor Con Jero Dándole una mano En los momentos Que no tenemos la pelota Y con Jero un poco Más arriba Cuando la tenemos No puede dar Otro tipo de orden Héctor A ver Más allá de A ver Uno no quiere ser reiterativo Pero La pregunta sobre tu continuidad Reciente la hacía el colega También Es inevitable Arranca un nuevo torneo ¿Te ilusiona a vos En lo personal? No solo de hacer un buen papel Sino que es un torneo Que te da una estrella Que te da clasificaciones A certámenes internacionales Y en definitiva También Se puede encontrar Esa duda Acerca de tu continuidad O no No, seguro que me ilusiona Tanto a mí Como a todos los jugadores Porque sabemos Que es un campeonato Que te da una estrella Que te da Un cupo a copa Libertadores Es un campeonato importante Por eso le estamos dando La importancia Que se merece Sabiendo de que Que tenemos Un plantel corto Siempre hemos dicho Lo mismo Pero realmente Estamos tratando Siempre de buscar Un estilo de juego Una idea Y después Nada Después de ahí en adelante Ir sumando experiencia Que es lo que a uno Le faltaba Yo digo que cuando Llegué acá Era un entrenador Sin experiencia En primera división Y ahora soy un entrenador Con poca experiencia O sea Pero ya tengo algo Entonces uno sigue creciendo Uno sigue creciendo Y ojalá que Que esta copa A mí En lo personal Y a los jugadores también Nos sirva Para demostrar Que estamos cada vez mejor Y que queremos siempre más Pero en lo personal ¿Pensás que haciendo un buen papel Le generarías algo de duda A los dirigentes Para pensar El día de mañana En la continuidad O no de BW? Eso es lo que Hace un rato dije Que no quiero decir nada Que pueda influir En la toma de decisiones De ellos Yo creo que esas cosas Después Se dan solas Viste Eso Cuando vos ganás Seis partidos seguidos O cuando vos perdés Seis partidos seguidos Cae todo Claro Pasó Pasa siempre Entonces Hay que hacer las cosas Lo mejor posible Tratar de ganar Pero Primero buscar De qué manera ganar Que es lo que nosotros intentamos Tratar de buscar una idea Tratar de buscar Una forma de jugar Y bueno Después Y potenciándola Partido tras partido Héctor Bueno Todos los juveniles Jóvenes que ahora Están en primera división Vos los tuviste En algún momento ¿Crees que le está pesando Este momento de Newell's? Que piensan ahora Que van a empezar Últimos en el promedio ¿Y cómo haces vos Para que No le pese tanto Este Este mal momento de Newell's? Los chicos Conocen el club Hace tiempo que están acá Saben dónde están Saben que este Un club exigente Esté en la posición Que esté Y también saben Que vienen a aportar Que no vienen A salvar a nadie Por eso acá Va a ser importante Esté quien esté Al frente del grupo Y ya lo habíamos dicho En un principio De que haya jugadores De jerarquía Que se le sumen A los jugadores de jerarquía Que hay en este momento Para potenciar A estos chicos ¿No? Y para potenciar Al plantel Y para potenciar Al club Los directivos También están Claro en este aspecto Sé que están Trabajando en eso Así que A mí lo que menos Me preocupa Son los chicos Los chicos Están bien Están con muchas ganas Saben que están Para aportar Lo poco que le ha tocado En este momento Que también es difícil Lo han hecho bien Han estado a la altura Uno sabe Que están Para dar Más de lo que dieron Pero bueno Hay que rodearlos mejor Y los chicos Realmente No me cabe la menor duda Que van a estar A la altura De lo que la institución Necesita Héctor Te escuchaba recién Hablar del uno contra uno Y pensaba ¿Será tal vez Más posible Ver a Torres O a Insaurralde Que a Leal En la gancha Dado que tienen Tal vez Más verticalidad Sí, puede ser Insaurralde Ha venido en la semana Con algunos problemas físicos Ahora Tengo que hablar con él Para ver cómo se siente Joaquín también Son jugadores Que han tenido Durante este tiempo Algunos altibajos Pero que sabemos Que son jugadores Importantes Sobre todo En ese aspecto ¿No es cierto? En el uno versus uno Así que Son cosas que tenemos Que tratar de Definir De hoy a mañana